Música Estamos siguiendo con todo el proyecto Miren, ya lo cosí Ayer nos quedamos en esta parte Ya lo cosí Ahora voy a sacar los hilvanes Porque también hilvanado Ya la gallinita y hilvanado Para que no se mueva Ya, entonces, miren Lo he cosido Por acá Toda esta parte cosida Toda esta parte, hasta aquí Y luego he cosido Toda esta parte Hasta aquí Hasta ahí nomás tenían que coser Y ya se unían las dos piezas Que estaban separadas ayer ¿Sí? Ayer nos quedamos en esta parte Y les dije que colocara esta parte Una vez hilvanan Las tres partes que les dije ayer, ¿no? Y luego ya pasan Pasan hasta aquí Esta parte no se cose Porque esto ya, esto lo han tenido que trabajar antes ¿Se acuerdan? Listo Ya, entonces, ahora ¿Qué nos falta? Esto es Ayer hemos trabajado hasta aquí, ¿no? Ahora Nos falta colocar la parte de abajo La base Entonces la base es esta Si ustedes quieren Le hacen coquitos Yo le echo coquitos Así ¿No? Así Coquitos Ustedes quieren le hacen coquitos Si no, no Depende del gusto ¿Ya? Pero le echo coquitos ¿Qué se voy a hacer ahora? Lo agarro de esta forma Y lo voy a colocar En la parte de acá En la parte de abajo La base Ya, entonces Aquí marco La mitad Le hago un piquete La mitad así Para que ustedes puedan encajar siempre Las bases Tienen que Marcar Entonces yo le voy a hacer un piquete acá así O si no, con tiza también Y otra parte acá De esta forma Así Ya, ¿listo? Ahí ya Ahí tengo la marca Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes agarran esta Esta punta de acá Y Colocan ahí Un alfiler De esta forma Y en la otra punta Colocan En el otro lado De esta forma La otra punta Que hemos marcado ¿Dónde está? Aquí está ahí Esta que hemos marcado ¿Se acuerdan? Hemos hecho un piquete Eso lo colocan aquí Esa Esa Ese piquete En el otro lado de la esquina Al medio Listo Ahora Tengo que encajarlo En toda esta parte de acá Lo abro Y lo encajo acá Me tiene que entrar Toda la mitad Este lado Si está muy grandecito Lo bajan Lo cortan Ahí Así tiene que quedar Lo hilvanan Y en este lado De igual manera Lo encajan acá Hilvanado ¿Ya? Y luego Le pasan sesgo Lo hilvanan Y le pasan sesgo Acá tengo mi sesgo ya Lo voy a pasar Lo voy a pasar Y al final Lo hilvanan Y luego ya le ponen sesgo Sesgo De esta forma Primero por este lado Van a empezar así Abren así De esta forma Y luego ¿Para qué? Para que terminen aquí Y ahí el acabado Acá arriba les haga bonito Aquí termina De esta forma ¿Ya? Listo Hasta ahí Estaríamos terminando Toda la galinita Y luego aquí Le hacen primero Para su ojito Le hacen Un atraque O sea Con hilo Y aguja Hacen un atraque Pasan la aguja Y luego le ponen Pueden ponerle Una perlita negra O también Una perlita Que viene en la mitad Para el ojito Y también pueden ponerle Ustedes si quieren Su rozón O por acá También en esta parte Acá le pueden poner Greca Lo que ustedes quieran Eso ya queda Al criterio de ustedes Como quieran adornarlo Yo también lo voy a adornar Voy a dar los acabados Y ya les paso También una foto Como ha quedado el mío Listo Entonces Hasta aquí deben acabar Hoy día terminamos Con eso Con este proyecto Para mañana empezar Otro proyecto Cualquier cosa Siempre por teléfono Whatsapp Lo que ustedes quieran Señoras Ya le terminé De colocar la base Miren como me ha quedado La base Así Le he puesto sesgo Y terminamos Hacia arriba El sesgo Miren Lo he Lo he hecho De esta forma Ya He colocado Las alitas De esta forma Ya Así Hacia arriba Las alitas Las alitas Solo van pegadas Pero ustedes si quieren Le dan unas puntaditas Por dentro Punta escondida Ya Así Listo Ya le puse El ojito También Y te lo quito El ojito Las que saben pintar Lo pueden pintar Ya depende de ustedes Le pueden poner Un razoncito Ya darle los acabados Que ustedes quieran Pero así queda Nuestra gallinita Miren Por dentro De esta forma De esta forma Limpiecito Ya no se nota Nada De tela Nada Solo para poner Los huevitos Y ya está Nuestra gallinita Listo Entonces ahora Las que deseen Le pueden dar Sus acabados Pueden poner Pueden poner un razon Acá O acá arriba Lo que ustedes quieran O que se yo Ponerle greca Por acá No se pero Eso ya se los dejo A ustedes Listo De esta forma Ya estamos terminando Nuestra gallina Porta huevos No Porta huevos Acaban a colocar Los huevos Bueno Si no quieren Colocar huevos Pueden colocar Por cualquier otra cosa Lo que ustedes deseen Nosotros le damos La actividad Lo que ustedes deseen Listo señores Ahí nos quedamos Y mañana ya empezamos Un nuevo proyecto Listo Hay personas Hay alumnas Que todavía les falta Terminar Entonces ya Por eso hoy día No estoy avanzando mucho Suavemente Nada más Entonces Mañana Me presentan Cada proyecto Deben subir Subirlo al Clubroom Por favor Ya son tres proyectos Tienen que subir A los tres proyectos Y también en Clubroom Están los videos Las que deseen ver Vean los videos En Clubroom Están los videos Todos los videos Que he grabado Están en Clubroom Ya Yo los subo ahí Listo señores Aquí ya nos quedamos Hasta mañana